Bueno, estamos con Rodrigo Herrera, bueno, hablabamos con mi colega. Sensaciones excelentes que dejó este equipo. Es cierto, faltó, es cierto, el triunfo final, pero bueno, este Barracas da la impresión de haberse recuperado algunos tumbos. Bueno, queda en casa poder recuperarse con el triunfo, ¿no? Bueno, sí, como le dije a los colegas, por ahí esto nos da mucha confianza para lo que viene. Buscamos en todo momento el triunfo y, nada, ellos también lo pudieron haber ganado, como nosotros. Creo que fue justo el empate. Así que agarramos mucha confianza para los partidos que vienen. Ahora vienen Talleres, que también es un gran equipo, así que vamos a planificarlo y a hacer partidos similares. ¿No era fácil salir a jugar tan suelto como ustedes? Cuando venía de algunos golpes y, bueno, quizás cuidarse un poquitito, pero no, este Barracas salió a jugar a la pelota, salió a disputar la pelota en la mitad de la cancha, se puso arriba y en el final, no, no, lejos de defenderse, fueron a buscar el triunfo. Es que sí, nosotros nos planteamos eso, ser protagonistas de la mayor cantidad de minutos dentro de esta cancha. Sabíamos que Boca, Chibola, dejar la pelota, son jugadores de mucha jerarquía, entonces la idea era quitársela y atacarlo palo a palo. Así que nada, como te dije, a lo último lo pudimos haber ganado y esa por ahí es nuestra broma. Hablando un poquito de la jugada de gol, recuperación, gole Maxi, algunas cuestiones que dejó ahí la jugada. Nada, nada, contento. La verdad que, bueno, uno trabaja en medio campo para esas cosas. Y nada, contento también por Maxi, por el gol que le sirve para lo que es. Bueno, gracias por esto, Rodri. Bueno, quedar a poder en casa, coronarlo con el triunfo frente a Talleres. Un rival difícil, pero bueno, van por los pasos correctos. Sí, sí, el equipo genera confianza, así que vamos por eso. Gracias, Rodri.